Malo Malo, hasta lo bueno se veía tan malo Hasta lo dulce me sabía amargo Cuando te fuiste me quería morir Falso Este anillo que me diste es falso Todo lo tuyo regalado es chavo A una mujer no se le trata así Y ahora tu regresas con la mente en el pasado Como a un niño al que un juguete le han robado Como si nada me preguntas como he estado Como pensabas que iba yo a quedar si no dejaste nada Si hasta mi ropa en tu maleta por poquito y te llevabas Como pensabas que iba a reaccionar después de que te fueras Contando noches y llorando así como una magdalena Y desde que te fuiste a mi la vida se me fue Pero poniendo más buena Buena Cuando te fuiste me puse más buena La cenicienta se volvió princesa Y sin al sapo pudo ser feliz Hombres No necesito pero sobran nombres Para que no sufras no te doy sus nombres Pero te aviso que mueren por mi Y ahora tu regresas con la mente en el pasado Como a un niño al que un juguete le han robado Como si nada me preguntas como he estado Como pensabas que iba yo a quedar si no dejaste nada Si hasta mi ropa en tu maleta por poquito y te llevabas Como pensabas que iba a reaccionar después de que te fueras Contando noches y llorando así como una magdalena Y desde que te fuiste a mi la vida se me fue Pero poniendo más buena Poniendo más buena Como pensabas que iba yo a quedar si no dejaste nada Si hasta mi ropa en tu maleta por poquito y te llevabas Como pensabas que iba a reaccionar después de que te fueras Contando noches y llorando así como una magdalena Y desde que te fuiste a mi la vida se me fue Pero poniendo más buena Y desde que te fuiste a mi la vida se me fue Pero poniendo más buena Mucho más buena Mucho más buena Buena, buena, buena Pero mucho más buena Una ¡Suscríbete al canal!